¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que tienes que hacer es aplastar la botella Y aunque no lo creas, el sobre bajará por sí solo ¡Voilá! El siguiente es igual bastante sencillo Solo pide que tu amigo ponga sus manos en esta posición Ahora le dirás que tú podrás hacer que sus dedos se muevan sin que tú toques sus dedos Lo harás con el poder de tu mente En realidad solo harás este movimiento Pero aunque no lo creas, mágicamente sus dedos se comenzarán a cerrar Esta es una apuesta infalible Los dedos siempre se mueven Si no me crees, inténtalo con alguien ahora mismo Ahora necesitaremos unos fósforos Con los cuales harás esta figura La cual representa a un caballo Bien, ahora dime Moviendo un solo fósforo ¿Cómo harías que la posición de este caballo se invierta? Piénsalo Si es posible ¿Te rindes? Mira cómo se hace ¿Lo ves? El caballo cambió su posición con un solo movimiento Para la siguiente apuesta necesitarás una taza, una lata y un tazón Bien, ahora dime ¿Cómo le harías tú para que esta lata pase a estar dentro del tazón? Obviamente no puedes tocar la taza, ni el tazón Ni tampoco la lata Difícil Bien, aunque no lo creas Es muy sencillo Solo tienes que soplar dentro de la taza y... ¡Voilá! La siguiente es tan sencilla que prácticamente es ganar dinero rápido Solo toma un billete Y dile a tu amigo que dejarás caer el billete Si él logra con dos dedos cacharlo, será suyo Pero si no, él te tendrá que pagar con un billete del mismo valor Créeme, es muy, muy probable que tu amigo no logre cachar el billete Ya que sus reflejos no serán tan rápidos Inténtalo, tú confía en mí Pero si quieres una apuesta más segura, esta es para ti Reta a tu amigo a que rompa un huevo presionándolo con su dedo índice y pulgar tomándolo de esta manera Créeme, es imposible que lo logres romper Ni siquiera si tu amigo es demasiado fuerte lo logrará romper Ja, dinero fácil Intenta dibujar este barco de una sola vez Sin despegar el lápiz ni tampoco pasando por las mismas líneas que dibujaste En realidad es muy sencillo Mira ¿Lo ves? Pero si esto fue demasiado fácil para ti, ahora te reto a que dibujes este círculo con este punto Pero al igual que el anterior, sin despegar el lápiz Este sí es difícil, ¿no es así? Bien, si no pudiste averiguar cómo se dibuja, aquí está la respuesta Solo tienes que hacer un doblez en la hoja De esta manera comenzarás dibujando el punto Después sigue trazando la línea hasta que salgas del doblez Ahora sí, dibuja el círculo Bien, si te fijaste nunca despegaste el lápiz del papel Bien hecho Para el siguiente solo necesitas una botella, una moneda y cualquier tarjeta que tengas Coloca todo de esta manera Bien, ahora dime ¿Cómo harías para que con un solo movimiento la moneda caiga dentro de la botella? Parece fácil En realidad sí lo es Inténtalo Bien, mira cómo se hace Lo ves, era bastante sencillo Para la siguiente apuesta necesitas un vaso, una copa y una pequeña pelota o una canica Dime ¿Cómo lograrías meter esta pelotita en el vaso? Obviamente sin tocar en ningún momento la pelota ¿Cómo lo harías? Bastante difícil, ¿verdad? Bien, en realidad es más sencillo de lo que crees Solo tienes que hacer lo siguiente ¡Vualá! Para la siguiente apuesta necesitarás una hoja de papel y unas tijeras A continuación le pedirás a tus amigos que haciendo el corte más hábil que puedan hacer Hagan un agujero en la hoja Ese agujero tiene que ser tan grande como para que ellos puedan entrar a través de él Créeme Es seguro que ninguno logrará cumplir esta regla Pero descuida, después será tu turno Y ahora sí, solo tienes que cortar la hoja de la siguiente manera Y verás cómo logras entrar en ella ¡Gracias! 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 Y por último de nuevo necesitaremos una botella Solo que ahora utilizaremos también su corcholata Dúblala y colócala en la boquilla de esta manera Dime, ¿cómo harías para sacar la corcholata de ahí sin tocar la botella? Ni la corcholata, obviamente ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¿Te rindes? Era muy fácil Solo tienes que soplar dentro de la botella y listo Ahora, dame mi dinero ¡Genial! ¿Qué te parecieron estos divertidos trucos de apuestas? ¿Supiste hacer todos? ¿O de plano no pudiste hacer ninguno sin saber la respuesta? Déjanos tu comentario Y obviamente, ve a estafar a tus amigos Muchísimas gracias por ver el video de hoy Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un like y compartirlo No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal Los links están en la descripción Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior Saludos a Gabriel D5 José Alejandro Uama Aaron Stanley Katy Solor Lael RMZ Iván Colors David Vicente Kevin Hernández Marianita Pambisita Axel Uriel Telles Go Gerata Fulla Jimena Sánchez Giancarlos Mosquera Golden Janer Naume Hernández Ola que hace Gokuk Díaz Bernaldo Jiménez Gemma Jiménez Hugo Oliva Nayaeli Arlet Vicky Sol Troncoso Henry Jaway Pinedo Javi Guión Bajo Rivera Zulrak Marta Camila Ángel Rodríguez Elsa Ana Gassi Rafael Acosta Chaco Alcorta Alcorta Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido Nos vemos en la próxima